El reino de Eshu El reino de Eshu Así ha sido por los siglos de los siglos de los siglos El reino de Eshu En Cuba existen religiones que podíamos llamar ya afrocubanas Porque su origen estuvo básicamente en creencias religiosas y culturales africanas Traídas a Cuba desde el inicio del momento de la esclavitud Pero que en Cuba se encontraron con elementos hispánicos también culturales y religiosos Y con el sustrato aborigen que aquí teníamos Es un proceso que continúa en evolución y al que no se le avisa la fin Oya, 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 oya en lengua Oya, oya, oya en lengua Oya, 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 oya en lengua Oya, 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 oya en lengua Oya, oya, oya en lengua A partir del siglo XVIII Porque acuérdense que esto es una tradición oral Aquí vinieron más de 256 etnias o tribus de la zona Yoruba en Nigeria Cada cual trajo su adoración local o sus orichas locales De esos 250 y pico, 290 en Cuba sea ya actualmente nada más que existen 52 que se conozcan de acuerdo a la investigación Y se hizo un cuerpo litúrgico que se llamó regla de ocha, ocha es oricha, deidad, santo o santería Que es la que más comúnmente se le conoce Xangó y el tamboro Ogún y Ochozzi querían hacer algo que los alegrara y pusiera a todos a bailar Fueron a ver a Osain en busca de consejo para fabricar un instrumento que produjera los sonidos deseados Osain les indicó que cortaran un cedro mediano y lo ahuecaran Después de cortar el cedro y ahuecarlo Ogún mató un chivo y con el cuero lo puso los parches al tambor Ambos se pusieron a tocarlo pero el sonido no era agradable Entonces llegó Changó y se quedó maravillado con el invento Pidió que le permitieran tocar el tambor y lo hizo con tal maestría Que los presentes comenzaron a bailar y mucha gente acudió al llamado del toque Y desde ese día Changó no abandonó el tambor Bueno yo te explicaba que mi obra tiene más que nada una base bibliográfica importante Y que los títulos en mi obra es mucho, yo diría que el 50% de la importancia de la obra Porque me baso en esta bibliografía, en testimonios, en frases de los creyentes, de los religiosos Y lo que trato es de darle forma a esos textos Porque lo que me interesa en realidad es el concepto y el verdadero sentido y contenido de los objetos rituales De los objetos religiosos y que hago entonces una reinterpretación de estos elementos Iroco, que desde su altura observaba los alrededores, vio venir a Yemayá abrazando a dos niños Eran los Ibelles, hijos amantísimos de Ochum y de Changó Yemayá no corría, Yemayá volaba Porque Changó venía persiguiendo a los niños para castigarlos por haberle escondido su hacha de guerra Cuando Iroco vio venir a Yemayá tan desesperada Abrió su tronco y la cobijó en su celo Al poco rato llegó Changó, molestísimo, y le dijo a Iroco que le tenía que decir dónde estaban sus hijos Pero Iroco no le respondió Iroco se puso a cantar una canción donde narraba las hazañas de guerra de Changó Aquello a Changó le encantó Y se fue tranquilizando, tranquilizando, tranquilizando Hasta que se quedó dormido Ese fue el momento que Iroco aprovechó para abrir su tronco y dejar que Yemayá se escapara con los muchachos Pero cuando Changó se despertó y se dio cuenta de lo que había pasado, se enfureció Y lanzó contra Iroco su rayo Pero el rayo rebotó y dejó casi enseguecido a Changó Desde entonces, Changó respeta a Iroco y los rayos nos caen en las ceibas Esta regla de ocha o santería tiene tres sistemas adivinatorios El coco, que se le llama el osbi, que es muy sencillo Te responde, pregunta sencilla Si no puede ser, no puede ser o estás mal El dilogún o el caracol, que son 16 caracoles, pero se leen 12 caracoles Porque cuando sale del 12 al 16, se manda a Ifá, que es el sistema adivinatorio más perfecto que nosotros tenemos Ochun era la mujer de Orula, el adivinador De tanto oír y ver al marido manipulando los caracoles, poco a poco Ochun fue aprendiendo Ya sabía tirar las letras que le salían a los clientes de acuerdo a la posición en que caían los 16 caurís Un día, que Orula estaba ausente, Ochun se atrevió a consultar a los clientes que llegaron Y lo hizo bien Por lo que el hecho se repetía cada vez que Orula estaba ausente de la casa Enterado del asunto, el esguá le exigió a Ochun una parte de lo que ganaba Pero ella se negó Y el esguá se lo contó a Orula, solo por venganza Al día siguiente, Orula fingió que se marchaba Se escondió cerca y sorprendió Ochun, que soltó los caracoles como si le quemaran 12 de los caracoles cayeron boca arriba Entonces, Orula dijo Ya que aprendiste, sigue consultando Pero solo podrás interpretar las letras hasta el 12 El resto, tendrán que consultármelas a mí IFA para nosotros es el conjunto armonioso de todo lo creado Orden mágico-religiosa creada por la naturaleza Para darle solución a todos los problemas humanos El día a día de un baborrabo Fundamentalmente es el estudio, ya que IFA es una disciplina académica Y posteriormente darle atención a los consultantes, a las personas que vienen a nuestra casa Para darle solución a sus problemas Los apóstoles de IFA Orula, el adivinador por excelencia Solía preguntar a sus alumnos ¿Qué es, según el criterio de ustedes, lo más sagrado en el cuerpo humano? Algunos dijeron el corazón Otros las piernas Y hasta algunos dijeron los órganos reproductores Pero Jobbé, el más inteligente de todos, dijo Lo más sagrado es la cabeza Porque de ahí salen todos los pensamientos del hombre Y ella misma es una divinidad A través de una trayectoria de estudio determinada Yo llegué a este punto de interesarme por estas cuestiones religiosas De origen africano, fundamentalmente Y me parece que además de hacer una interpretación personal Es una parte importante de la cultura cubana en definitiva Por lo tanto, estas son unas religiones muy mágicas Muy místicas Y muy llenas, sobre todo, de amor a todo lo que nos rodea Si pudiéramos resumirlo Diríamos que son ecológicas Porque en realidad lo que nosotros hacemos es amar a la naturaleza Aquí ahora la tierra común ¡Venga, va a correr! 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 En la regla de palo se maneja todo lo que es relacionado al éguna, al enfumbe, al muerto, ¿no? Y un hongo catique, catique... a toda la naturaleza alrededor de él. Yo prefiero asumir al Bodo como una filosofía de vida que básicamente se centra en resolver los problemas de los humanos aquí y ahora, y esos problemas pueden ser tanto espirituales como materiales. El espiritismo kardesiano, también llamado científico, llega a Cuba a finales del siglo XIX. Básicamente es de Estados Unidos y Francia. Y en Cuba se recreó hasta formar una nueva versión del espiritismo, eso que llamamos espiritismo cruzado, producto de la síntesis de elementos culturales y religiosos del espiritismo científico, de religiones africanas y también de elementos del catolicismo. Básicamente en este espiritismo cruzado lo que impera es el uso de elementos religiosos africanos y también católicos como el uso de cruces, flores, velas, incienso, aguardientes. Y eso hace que tenga mucha atracción para la población cubana. La religión africana es una religión de una gran tradición en Cuba, la cual provino con la entrada de los negros africanos. Y ella se ha mantenido desde aquel momento hasta la actualidad y es una religión muy secreta, la cual no permite que los miembros, los que no son miembros de esa religión puedan penetrar en ella. Ahora, en este caso yo pude fotografiar este funeral evacuado por dos motivos. Primero, porque soy un fotorreportero que llevo mucho tiempo en Matanza y aquí en Matanza todo el mundo me conoce. Y en segundo, porque en este entierro evacuado quien falleció fue el esposo de la hermana de mi señora. Transportan el ferreto hasta el cementerio, acompañado además de los iremes o diablitos funerarios, o sea, Anamangui, que es el diablito encargado de despedir al difunto porque los abahuas le tienen horror a la muerte. Cuando entraron los barbudos que bajaron de la Sierra Maestra, muchos llevaban collares e imágenes de la Virgen de la Caridad del Cobre, muchos llevaban sus recuerdos, muchos eran practicantes de religiones cubanas de origen africano, católicos, evangélicos, protestantes, espiritistas y hasta testigos de Jehová. Muchos llevaban un fuerte sentimiento religioso que era el que los alentaba en su espíritu revolucionario. A finales de la década del 60 y fundamentalmente por el acercamiento de Cuba al bloque soviético, el ateísmo se impuso en Cuba principalmente a través de la influencia del marxismo soviético. En aquel momento las religiones pasaron a ser vistas como algo subversivo que no compaginaba con la proyección marxista de la revolución. A finales de la década del 80, después de la caída del muro de Berlín, Cuba sufre grandes cambios, entra en dificultades económicas, falta de financiamiento, falta de apoyo político, dejó de existir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y es en ese contexto en que de nuevo revitalizan las creencias religiosas. Todo el mundo buscamos la salud, el bienestar y buscamos a Dios. Y realmente aquí están las verdaderas raíces afrocubanas, africanas y aquí venimos a Cuba a buscar el bienestar y la salud. Debo decirle que a pesar de no existir esa armonía oficial, oficial, sí existía o existe una armonía grande entre las personas que van allí en cualquier sentido, porque les une el gesto, el sentido comunitario común de la Virgen de Regla. Aquel día, Elegua amaneció contento y decidió que al día siguiente haría una fiesta. Como en aquellos tiempos los orichas y los hombres vivían juntos en la tierra, Elegua contrató a los mejores tamboreros para que vinieran al festejo. El día de la fiesta, Elegua amaneció con sus mejores galas. Pero a la fiesta no vino nadie, ¿eh? O sea, sí, vino Yemayá y Orula, que llegó tardísimo. Y Elegua no quiso oír ni sus explicaciones. A partir de ese momento, Elegua juró venganza y dijo que las vidas de orichas y humanos se tuerzan y que los caminos se les cierren. Y así fue, porque nunca más orichas y humanos volvieron a encontrarse, solamente en los toques del tambor. ¡Gosa, sukeré! ¡A la rulla, sukeré! ¡Gosa, sukeré! ¡A la rulla, sukeré! Che va, che va, laroyé, che va, che va ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.